Querer prohibir la heterosexualidad o querer prohibir la poligamia, no estoy hablando de policía, sino que estoy hablando de sexualidad, es lo mismo que querer prohibir cualquier cosa, cualquier práctica lícita. O sea, primero que ya implica una violación, eso es lo curioso. Querer prohibir una identidad sexual ya implica una violación a una persona, porque estás forzando una identidad sexual a que sufra otra identidad sexual que no tiene y no desea. O sea que prohibir la heterosexualidad es tan violento como cualquiera de todas las violencias que se practican sexualmente contra cualquier persona a la cual la persona dice a esto no, a esto sí, y le imponen esto que no te gusta lo vas a hacer y esto que si te gusta no lo vas a hacer más. O sea que omitir del lenguaje discursivo y de la discusión a las mujeres que les encanta hablar de violencia simbólica, omitir esta cuestión de fondo, es omitir la raíz de un problema mucho más profundo del que ellas presentan. Así que vamos a seguirlas cultivando para que aprendan algo.